Hola traders, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer, bueno, estamos en un espacio pues de entrevistas tratando más o menos de reflejar las diferentes realidades que unos traidores han tenido la posibilidad de vivir y que a lo mejor algunos de ustedes de los que estén viendo este contenido pues se puedan ver reflejados, motivados, inspirados, desmotivados o bueno, en fin, que tengan diferentes criterios respecto a nuestra profesión. Hoy nos acompaña Diana Suárez y Daniel Celis, por acá estudiantes de la academia, ellos hacen parte de la academia desde hace más o menos, ¿no? Seis meses más o menos. ¿Listo? Entonces, desde enero. Bueno, entonces no sé, ya les dejo espacio a ustedes. Primer pregunta. Bueno, ante todo pues que se presenten, pero primer pregunta ahí con la presentación. ¿Qué expectativas tenían ustedes anteriormente con respecto al trading? O sea, de pronto, ¿qué estrellones se pegaron? ¿Qué falsas creencias tuvieron antes de de pronto empezar con el proceso con nosotros? Bien pueda Diana y después don Dani. Vale, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, como les decía Leo, mi nombre es Diana y bueno, ¿qué expectativas? Bueno, pues al principio nosotros conocimos pues el trading a través de Freddy. Freddy es el primo de Daniel, entonces pues él al principio pues nos comentó el tema y nosotros lo primero que le dijimos, bueno, ¿y si nosotros te damos un dinero para que nos hagas el favor y lo trabajes? Y dijo, no, no, no. Pues aprendiéramos del tema y que fuéramos mirando. Después como que nosotros fuimos aprendiendo el tema y pensamos que de pronto iba a ser un poco más rápido, pero como tal no, no fue así. Entonces ahí nos fuimos como que estrellando poco a poco con respecto a eso. Entonces digamos si alguien piensa que eso es dinero fácil, pues no, no es así. Nosotros con respecto al tiempo fuimos viendo con el paso del tiempo que no era así, que más bien era un proceso de aprendizaje y de ahorrar pues para ingresar ya a trabajar en dinero real. Entonces pues como que las expectativas fueron bajando un poco en cuanto al tiempo de rentabilidad, pero pues digamos que se mantenía el tema de seguir aprendiendo. Igual pues, ah bueno. Pregunta, pregunta, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo estuvieron digamos que ejerciendo sin acompañamiento, sin asesoría? No sé, ¿cuánto tiempo fue ese proceso? Antes de. Bueno, nosotros comenzamos con Freddy en el 2018, 2016, 2017 más o menos. Él nos comentó, él estaba con otra academia, él nos dio acceso al curso de esa academia, nos dijo que si queríamos aprender que aprendiéramos, siempre guiados por él, digámoslo así, pues él en el tiempo que le quedaba, porque pues en verdad pues él tenía su trabajo y pues hacía trading, entonces pues en el tiempo que le quedaba nos decía que estábamos haciendo mal, que estábamos haciendo bien, bueno, toda esa corrección. Nosotros tuvimos la suerte y la gran fortuna de tenerlo a él de guía, porque pues él desde un principio nos dijo que esto no es fácil, o sea, no era, no es una forma, hay una frase que a nosotros nos gusta mucho y es que esta es la forma más difícil de hacer dinero fácil, porque no es fácil, o sea, no es, no es, no es como piensa todo el mundo, que ah no, usted está ahí sentado jugando en el computador todo el día, no, nosotros llevamos un proceso muy largo, hasta hace, hasta hace un tiempo, hasta hace más o menos un año largo, comenzamos digamos que en verdad a hacer lo que es el trading de verdad, digamos, sentarnos, dedicarnos el tiempo necesario a hacer trabajos, el tiempo necesario para hacer la operativa, el entender el trading de verdad como una, como una profesión. O sea, que después de todos esos más o menos, 37 años casi, apenas hace un año atrás fue que vinieron pues como a tomar esto verdaderamente en serio, o sea, se estrellaron mucho pues en ese lapso de tiempo supongo yo. Bueno, lo que pasa es que nosotros caímos en un, en un esquema Ponzi anteriormente, va a caer este esquema y pues nosotros pues quedamos prácticamente muy endeudados, porque pues teníamos, no es que tuviéramos dinero de nosotros, sino que nosotros pues le dijimos a otras personas, pues no con el, o sea, el fin, la finalidad no era ni siquiera de lucrarnos nosotros, sino de pronto ayudar a esas personas. Pero pues ahí caímos con eso. Eh, a finales de criptomonedas, ¿verdad de qué mercado? No, era, era una persona que trabajaba con Forex, pero pues él nos decía que para poder operar de una manera más eficiente pues necesitaba capital. Y pues yo ya, o sea, yo ya venía conociéndolo a él, él hacía redes de mercadeo, pues a nosotros no, la verdad nunca nos ha gustado la red de mercadeo, no, 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 no somos de esas personas que les gusta andar diciendo, ay, miren lo que estoy haciendo, o comiendo en tal lado, no, nunca nos ha gustado eso. Pero ellos pues, eh, obviamente ellos para vender sus cosas, pues ellos sí lo hacían, pero yo sabía que él hacía trading, o sea, él sí trabajaba haciendo trading. Y de un momento para otro, pues se empezó, o sea, hacían unas operativas muy raras, finalizando, finalizando pandemia. Sí, ya para cuando. Eso fue más o menos como empezando la pandemia, empezaron ahí a hacer como las operaciones y ellos hacían también esas opciones binarias. Entonces, ahí en, cuando empezaron esas opciones binarias, a nosotros como que no, no nos gustaba mucho el tema, y ahí pues ya sí nos empezamos a empezar a preocupar un poco, pues porque él se empezaba a atrasar en los pagos y todo eso. Entonces, pues a la final, se cayó. Entonces, pues digamos que nosotros quedamos más endeudados por el tema de la responsabilidad de las personas que invirtieron con nosotros, porque fueron personas muy cercanas, y nosotros les dijimos, pues, o sea, si se llega a caer, nosotros le respondemos por el dinero. Pues así fue. Bueno, ahí hay primer lección, hay primer lección, y es que, o sea, yo tampoco le he hecho la culpa, obviamente, a la gente que pronto recomienda, a veces con la mejor intención, miren, miren ese producto financiero, me están entregando tanto, y la gente termina pues enemistada con los amigos, y es que en realidad los amigos están viendo una posibilidad, una oportunidad de invertir en algún mercado, y de la misma emoción uno le cuenta a todo mundo, uy, miren eso es lo que estoy, miren eso, de la misma emoción, y después de pronto cuando uno cae en cuenta el, o sea, el ponzi, la pirámide, pues la gente queda contrariada con, con, con los que lo invitaron, sabiendo que ellos tampoco tenían la culpa, entonces, pero solo también como de esa manera. Sí, sí, sí. Y pues entonces, nada, ahí, eh, en el, ya finalizando el año pasado, eh, ya definitivamente la persona, pues ya dejamos, ahí sí, cuando comenzó, comienzos del año pasado, nosotros ya dijimos, no, ya, o sea, tenemos que hacer algo porque no, no, eso no, no, no va a salir de la nada, dijimos nosotros, entonces, pues nada, eh, comenzamos, eh, Freddy nos volvió, o sea, siempre, pues hemos estado con el apoyo de Freddy, y él nos dijo, pues, velado, ustedes saben qué, qué tienen que hacer, y saben cómo hacerlo, pues háganlo, y pues nosotros comenzamos como tal a operar bien, empezamos a hacerlos, eh, a hacer la testing, volver a estudiar, porque volvimos, cuando, cuando empezamos, digamos que de lleno, digamos profesionalmente, nosotros estábamos trabajando una operativa que era similar a la que ustedes manejan, pero nosotros teníamos, eh, el concepto de rupturas, de rupturas de zonas, y acumulación y distribución, acumulaciones y distribución, salto del arroyo, el, el, bueno, todo lo que era, acumulaciones y distribuciones, y ahí tomábamos las entradas, pero no teníamos como unos criterios específicos, ok, era muy, era una estrategia muy discrecional, o sea, estaba, era muy... En ese momento ustedes se dedicaron únicamente a presentar pruebas de fondeo, ¿cierto? Solo presentaban pruebas de financiamiento, y si las pasaban o no las pasaban. No. Hasta hace, pues desde hace más o menos un año, bueno, empezamos a presentar las pruebas de fondeo cuando VIX empezó a hacer los sorteos, que nosotros aún no éramos estudiantes de la academia, y nosotros también nos alcanzamos a ganar, igual que él, y varias, varias, varias pruebas, dentro de esas, las de Google y todo eso, entonces, digamos que ahí empezamos a presentarlas. Ajá. Sí. Las, de hecho, pues todas las, las perdíamos, y empezamos como a hacer un ahorro y una meta de que mes a mes empezáramos a presentar pruebas de fondeo. Sí. Pero pues obviamente todas eran perdidas, pero digamos que ya era más, más concreta como tal la, la, la operativa, ya era más constante. Estructural. A pesar de que eran pérdidas y todo, y nosotros decíamos, no, algún día veremos la luz, nosotros los teníamos mucho a ustedes como, como referencia, porque realmente ese camino de, de, del llegar a ser trader rentable, de llegar a ser un trader consistente, pues es muy difícil, pues, y más, eh, aún sabiendo que renunciamos a nuestros trabajos porque ya, mejor dicho, ya íbamos a ganar con el trading, pero pues. Sí, no, no se pudo. Esos fueron unos de los errores que nosotros cometimos, y pues digamos que a pesar de que teníamos el mentor y Freddy nos decía, no, no hagan eso, no sé qué, ahí nosotros No me voy a salir. Bueno, pregunta, entonces, ¿cuándo pasaron la primer prueba de financiamiento, por ejemplo? Entonces, ¿el camino lo han hecho? Es con pruebas de fondeo, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Hace un año, sí, señor. Hace un año pasaron la primer prueba. Ah, no, hace un año se empezaron a presentar. ¿Cuándo pasaron la primera? ¿Ahorita es como en julio? Sí, hace dos meses en julio. Apenas pasaron la primera. Después de estudiar con, pues, ya hicieron parte del proceso con nosotros más o menos seis meses o un poquito más, no sé, no recuerdo. Desde enero. Desde enero comenzamos nosotros con VIX, empezamos a hacer, pues, la operativa con VIX. Pues, más que todo ella, porque, pues, yo hasta, ah, pues, a finales de junio, yo estaba trabajando en una empresa como tal y se me terminó el contrato. Entonces, dijimos, no, pues, por algo es. Entonces, nosotros teníamos una, cuando yo entré a esa empresa, nuestra meta era que a septiembre de este año, o sea, a esta época más o menos, yo ya no tenía que estar trabajando porque ya estábamos trabajando bien haciendo trading. Y, pues, en junio se me acabó a mí el contrato. Entonces, dijimos, no, este es el impulso que nosotros necesitamos. Y, pues, empezamos a presentar más pruebas. Pasamos con, cuando pasamos la primera, con las ganancias de eso compramos más pruebas. Y, y, y las empezamos a trabajar, empezamos a trabajarlas. Hace, sí, en junio pasamos nuestra primera prueba de, en, en agosto más o menos tuvimos nuestra primera, nuestro primer retiro. Que creo que te lo comentamos a nosotros, que tú nos orientas, que ahí, pues, en el, en el, en el proceso, como tal, de nuestro primer retiro, sí, señor. Sí, 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 me acuerdo. Y, pues, ya ahorita, eh, gracias a Dios y, pues, al, al trabajo que hemos hecho con ustedes, pues, hemos ya logrado, eh, estamos a la espera de nuestro, ya nuestro, un retiro un poquito más grande que el primero. Y, estamos, seguimos presentando pruebas, seguimos trabajando con pruebas, tenemos nuestras pruebas, nuestras cuentas propias de XTB, eh, las estamos también trabajando. Y, gracias a Dios, vamos así. No, excelente, qué bien. Bueno, recomendaciones que ustedes de pronto le puedan dejar a la gente en general, respecto a la formación, a la, a la profesión como tal, ya saben, hay muchas falsas ideas, que esto es fácil, que esto es casi que un día parado, ustedes ya se saben ese cuento de memoria. Y, pues, ¿qué recomendación le pueden dar, digamos, a, a, a parejas, incluso, de pronto desde el mismo apoyo, que ustedes han estado ahí juntos, eh, de pronto la esposa, eh, normalmente ocurre, es que la restrictividad suele ser más la mujer que el mismo hombre. Normalmente es como, no, espere, espere, porque, pues, conocen, digamos, que más de riesgo las mujeres son, me parece a mí, personalmente, opinión personal, que las mejores son, las mejores tratas son mujeres. Para mí, para mí, para mí. En lo que he visto, y ustedes son testigos de eso, de los estudiantes que están comentando, estoy retirando, estoy sacando tanto, yo creo que el 90% son mujeres, ¿cierto? Entonces, a veces la, la mujer la veo, pues, con un, con una tarea muy importante, pero en este caso, que la pareja entre los dos se vayan apoyando, entonces, ustedes, de pronto, ¿qué mensajes y recomendaciones puedan dejarle a, a quienes se puedan identificar con ustedes? Bueno, pues, en primer lugar, pues, ahí sí, esta es una profesión, eh, complicada, desde la parte mental, es muy complicada la parte mental, porque, eh, cuando uno siente, que, cuando no se tienen resultados, y se hacen las cosas bien, es difícil, es, esa parte de, venga, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no se me dan las cosas? A nosotros nos pasó muchas veces, a ella le pasó muchas veces, y, pues, nos dimos cuenta de que gran parte del éxito que tenemos nosotros ahorita, actualmente, es el apoyo que tenemos uno del otro, el apoyo que nos brindan personas como ustedes, personas que están, eh, digamos que pendientes del proceso que tiene cada persona, eso es lo, eso es lo más importante que, 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 que yo resalto, el, el tener a alguien al, al cual tú decirle, venga, es que, venga, es que siento que estoy haciendo mal las cosas, por esto, esto y esto, y que él te digan, no, las está haciendo bien, lo que pasa es que, las, tiene que seguirlas haciendo así, para que, en determinado caso, se den las cosas, ¿sí? porque muchas veces lo que pasa es que, la gente se frustra y dice, no, es que, algo estoy haciendo mal, entonces voy a cambiar esto, y ya no voy a hacer esto, entonces voy a seguir haciendo esto que estaba haciendo, entonces ya no me sirvió, entonces voy a cambiar a otra, y así sucesivamente se la pasan de, de estrategia en estrategia, de, 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 de academia en academia, sin darle oportunidad a que las cosas de verdad pasen, a, en, desde ese lado pienso eso, la, la compañía es vital, porque pues, muchas personas que hacen trading, lo hacen solas, nosotros tenemos la fortuna de que los dos, eh, hacemos lo mismo, los dos estamos uno al lado del otro, muchas veces, eh, muchas veces cuando alguno tiene duda, le dice al otro, ven, ¿tú qué estás viendo? no, esto está bien, o, no, yo creo que es más abajo, y así sucesivamente, y es un gran apoyo. Excelente, al igual que, al igual lo que dice Daniel, es, es, el apoyo de, 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 de la pareja es, es muy importante, pues digamos que nosotros, pues, tuvimos la fortuna de conocer, eh, de esta profesión, los dos, y a los dos nos llamó la atención, digamos que cuando yo empecé, cuando empezamos los dos, yo estaba estudiando ingeniería industrial, y, digamos que yo a veces llegaba, pues, súper cansada de estudiar, eh, para seguir, pues, digamos que aprendiendo de, de, de trading, cuando recién empezamos ahí, de leer y todo eso, entonces al principio sí se me tornaba muy, muy aburrido, pero digamos que el apoyo de él fue, eh, de verdad que incondicional, él me ayudaba con las tareas de la universidad, mientras que yo aprendía, bueno, eh, ahí entre los dos hemos pasado, de verdad que por, por muchas cosas que han sido duras, difíciles, sí, pero pues el camino ha sido bonito, ha sido muy bonito este, este camino, y pues de verdad que gracias a ustedes, que a pesar de que nosotros empezamos desde enero con la academia, pero el verlos a ustedes ahí en las transmisiones a diario, eso nos ayudaba y nos motivaba, eso a pesar de que no estábamos ahí de, de estudiantes que sabíamos que tan pronto tuviéramos el capital, lo íbamos a hacer, porque eso fue lo que nosotros dijimos, y, y nos comprometimos nosotros mismos a hacerlo, porque, pues, eso fue, era que tomamos la determinación de, de decir, oita, oye, madre, si eso es lo que queremos, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque, pues, hasta el momento lo estábamos llevando, caí por los laditos, por los laditos, y, pues, así no íbamos a tener resultados, pero de verdad que la posibilidad de la pareja es, es, es muy importante, y, pues, digamos que a veces uno no lo tiene, ¿no? Pues, si eso es lo que realmente quiere, pues, hay que hacerlo, hay, lo primero que uno debe tener es la determinación de hacerlo de ahí para allá, pues, sin pasar por encima de los demás, nada de eso, pero uno debe llegar a la meta, yo sé que de pronto para unos todavía no ha llegado el, el, ese, a ese, a ese, digamos que a esa meta de poder retirar, pero, pues, que, que no se desanimen, porque ahí lo van a lograr, lo van a lograr, y, pues, digamos que escuchando a todas las personas que hacen de esta profesión, o sea, que, que trabajan en esta profesión, la mayoría del proceso es muy similar. Muy sufrido, suele ser muy sufrido. Sí, señor, y, pues, digamos que a veces tomamos decisiones que son erradas, que porque, pues, digamos que uno se lanza a, a, al, al charco, a la piscina, y, pues, busque haber un salvavidas, la mayoría tomamos esas decisiones erradas, pero, pues, digamos que eso es lo bonito, eso, eso es, eso es lo, lo chévere de esta profesión, que a la final uno encuentra personas que han pasado por eso, y aún así, hoy en día son rentables, y han encontrado, pues, digamos que como ese camino de, de, tan anhelado, ¿no?, pues, para uno como trader. Bien, yo, de pronto ya cerrando un poquitico y manejando por ahí conclusiones, pues, yo los veo a ustedes, obviamente, como, pues, reflejándome también en, en el pasado, y es como, ese sentimiento, yo no sé si a ustedes les pasará, pues, yo hoy en día los, los sostengo, ese sentimiento como de haber cumplido el sueño, que es como que, ¿cuántas noches pasé yo pensando en retirar, en ganar, en hacer esto, en, en tener el resto del día libre, de pronto ahorita estamos, estamos sobre la una de la tarde prácticamente, y estamos haciendo eso porque nos da la gana realmente, o sea, no porque nos tenemos que sentar y hacerlo obligados, como de pronto estaría uno en, en, en un trabajo, convencional, y ahorita en la tarde uno si quiere se pone a estudiar, se pone a leer un rato, se pone a repasar los mercados, y yo los veo a ustedes como con ese sueño cumplido, como con la satisfacción, como ya lo logré, y voy a seguir creciendo, y como decían ustedes ahorita, un retiro más grande, realmente es un retiro muy significativo, que hicieron en un lapso de aproximadamente unos dos meses, más o menos el capital que se hubieran demorado, trabajando en un, en un trabajo convencional, ¿cuánto tiempo? O sea, seis meses, o más. Sí, digamos que son... Bueno, pongamos, pongamos el ejemplo del, del trabajo que yo tenía, yo trabajaba como técnico de mantenimiento de una empresa, ganaba dos millones de pesos mensual, que hoy en Colombia es un muy buen sueldo para una persona que hace un trabajo operativo. Sí. Es el retiro que vamos a hacer, que el retiro que esperamos que nos llegue ahorita, puede ser el fruto de trabajo de más o menos... Cinco meses. Cinco meses. Ah, que es un error de tres mil dólares, más o menos. Sí, más o menos. Listo, listo, miren que es esa misma sensación la tuve yo, siendo también, pues cuando estaba en la parte laboral convencional, y ahorita, digamos que, pues gracias a Dios al trabajo, etcétera, he tenido, digamos que esa posibilidad de hacer retiros que correspondían a un año de trabajo, en un mes. Entonces es como que, es como que mierda, no lo alcanzaba a dimensionar incluso de esa manera, pero cuando usted hace las conversiones, usted dice, ¡Ah! Lo que me hubiese ganado en un año de trabajo, dándole y dándole y dándole conclusión, valió la pena insistir, persistir, como tener esa determinación, como le decía tú, Diana, valió la pena, pues, en ese momento recoger frutos de todo ese trabajo, porque incluso apenas se está empezando, o sea, hay que, uno empieza a tirar cálculos a futuro, y uno dice, miércoles, esto es lo que se viene, es trabajo en forma y abrir cuentas y seguir aplicando el plan, sobre todo, muchachos. Yo les agradezco, ya llevamos más o menos casi los 25 minutos, les agradezco, primero, pues, también por confiar en nosotros, por supuesto, porque yo sé lo que, como es de difícil, uno seguir un proceso donde de pronto sufrió algún tipo de desengaño, de estafa o de, no sé, como se quiera llamar, y volver a confiar y volver a creer de pronto en otro proceso, y bueno, ustedes saben que nosotros estamos ahí con ustedes de manera indefinida, les agradezco, nos vemos en la próxima, quédense un momentico, yo cierro la entrevista y nos quedamos un ratico acá, perdón, un segundito, chao muchachos, chao al público, chao, gracias, chao.